Hola, vamos a ver en esta sesión lo que no pudimos ver el otro día por falta de tiempo y de internet y de programa. Bueno, se trata simplemente de cómo ver, cómo bajar desde YouTube un vídeo sin la necesidad de utilizar un programa de descarga y también cómo coger ese vídeo y editarlo para que sea un poquito más corto, por ejemplo, en QuickTime. Vamos a hacerlo ya. Nos vamos a YouTube y buscamos el tema que queremos ver. Yo he encontrado este vídeo sobre el nacimiento de las focas para infantil, que es muy adecuado. Pero, bueno, a primera vista me interesa, pero veo que ya es un poco largo. Mide casi, dura cuatro minutos casi, pero bueno, me interesa. Luego lo vamos a recortar. Para bajarlo, sin necesidad de programas, nos vamos a ir a la dirección URL del vídeo y vamos a eliminar las tres, vamos a sustituir las tres Ws y el punto por una Ws, de esta manera. Nos vamos a ir con el cursor al final de la dirección y le vamos a dar a Enter o Retorno. Nos va a dirigir a otra página en la que nos permite la descarga de estos vídeos en diferentes formatos. Nosotros vamos a ver qué formato nos puede ir mejor, pero ya os adelanto que va a ser un MP4. Ya está en ello, está bajando. Y nos va a ofrecer aquí, en esta barra de la derecha, las opciones. Teneremos opciones para formatos de móviles, como en este caso, para páginas web. Y nos interesa, como hemos dicho nosotros, el MP4. Una vez cliquemos aquí, nos va a empezar a bajar el fichero. Y nos lo va a mostrar aquí abajo. ¿Cómo sabemos dónde nos descarga este fichero? Pues nos ponemos encima de esta cajita informativa, con el botón derecho, le decimos que nos lo muestre en carpeta. Ahí es donde nos descarga nuestro Windows, todos nuestros vídeos. Nos lo señala, ¿lo veis? Yo ya lo tengo bajado, como lo podéis ver. Pero igualmente, yo no lo voy a dejar aquí. A mí me interesa hacer un cortar, eliminarlo de las descargas, para no tener muchos vídeos acumulados. Y dirigirme a la carpeta en la que sí que me interesa tenerlo para siempre. Y entonces, por ejemplo, me voy a Colegio Focat, que es donde tengo todos mis recursos sobre las focas. Y lo pego aquí. Yo ya lo tengo pegado, y se llama así. Y mide, pesa, ya lo vemos bastante. Porque ya hemos dicho que son tres minutos, y queremos recortarlo un poco. ¿Cómo vamos a recortarlo? Pues abrimos QuickTime. Abrimos QuickTime y abrimos el archivo. Abrir archivo, o Control-O, y elegimos el vídeo que queremos editar. Es el nacimiento de la foca, lo abrimos. Bueno, hemos dicho que eran casi cuatro minutos de vídeo. Pero en verdad, a nosotros, viéndolo, no nos interesa todo. Podríamos recortarlo de forma que empezara un poquito sobre este tiempo, unos cincuenta y pico segundos después de su inicio. Y que acabara, pues, al ver nacer la foca y que ya se moviera. A ver la cría completamente sobre este tiempo. ¿Cómo cortamos? Pues, como veis, aquí hay dos marcas que se pueden desplazar a lo largo de la línea del tiempo. La primera marca indicaría el inicio del vídeo, de donde queremos que se inicie. Más o menos hemos dicho que por aquí, que ya se empieza a ver la cabecita surgiendo. Y podemos elegir el final del vídeo, pues, sobre esta zona en la que ya se ve la foca nacida e incluso nadando. Se nos quedaría así de corto el vídeo. Esta zona más oscura, que está entre las dos marcas que hemos movido, que hemos desplazado, sería la selección del vídeo final. ¿Cómo recortamos esta selección? Pues, fácilmente, en editar, nos vamos a recortar la selección. De este modo, si vamos al principio y luego hacemos un play, vemos que se inicia, como hemos dicho, en esa zona del vídeo. Y que acaba, también, como hemos dicho, en la zona elegida. Este vídeo se ha recortado a 1 minuto 33 segundos. Bueno, siempre podemos volver a recortar. Si hemos visto que todavía hay margen para ello, editar y volver a recortar. Y, una vez contentos con esta edición, pues, ya lo podemos salvar. Nos tenemos que ir a guardar como, para cambiarle el nombre. Nos vamos a sobreescribir el vídeo. Y, pues eso, cambiamos el nombre. Ponemos nacimiento. Foca, por ejemplo. Lo dejamos como guardar como película independiente. Y le damos a guardar. Si nos vamos a la carpeta, en la que tenemos los recursos, ahí la hemos salvado. Y vemos que pesa muchísimo menos que el vídeo original, porque, claro, lo hemos recortado bastante. Y así ya podemos utilizarla en la pizarra digital para mostrarla a los niños o en los ordenadores en la clase de informática, etcétera. Lo podemos ya tener salvado, subirlo a nuestro blog, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos visto cómo bajar de YouTube y recortar con QuickTime. Y ahora vamos a ver cómo pegar dos vídeos que nos interesan para que estén de forma consecutiva con QuickTime, de forma simple y rápida. Bueno, pues abrimos QuickTime. Y abrimos uno de los dos archivos, o de los varios archivos que queremos pegar. Seguimos con el vídeo de la foquita que hemos editado. Aquí tenemos este vídeo. Este ya nos interesa todo porque lo hemos editado, ¿no? Muy bien. Pues, por ejemplo, podríamos hacer Editar, seleccionar todo. Seleccionaría toda la línea de tiempo. Y también podemos hacer Copiar. Control-C, Copiar, como siempre. Lo tenemos en Memoria, Copiado. Ahora abriríamos el siguiente archivo, que es cómo dan de mamar las focas a sus crías, por ejemplo. Y aquí está la foca mamando. Bueno, entonces nos interesa colocar primero el nacimiento de la foca y después cómo mama. Pues, para ello nos colocamos con las marcas al principio del vídeo al cual vamos a copiar. Ya tenemos seleccionado, recordemos, cómo nace la foca. Y aquí, en el inicio, en este vídeo, Editar, Pegar. Y acabamos de pegar el otro vídeo que teníamos seleccionado. Esta zona es la que acabamos de pegar. Si nos vamos aquí, al principio vemos cómo nacía la foca y a continuación, inmediatamente, el vídeo de cómo maman las foquitas, las crías después de nacer. Simplemente tendríamos que, pues, salvar cómo este nuevo vídeo con un título, pues, bastante explícito. Nacimiento, por ejemplo, y mamar, por ejemplo. Lo guardaríamos como siempre en nuestra carpeta y ya tendríamos editado esos dos vídeos en uno para poder mostrarlo en clase. Muy bien, pues, y aquí ya hemos acabado con copiar y pegar a través de QuickTime.